Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz Y bueno, ahora les voy a hablar de la marca Tachoyer, de la marca relojera suiza Tachoyer y de la alemana Porsche Que se unen para crear un reloj a juego con el Porsche Taycan Y bueno, el nuevo Connected Calibre Porsche Edition posee un curioso acabado azul inspirado en el modelo totalmente eléctrico de Porsche Y además permite acceder desde el mismísimo reloj a cierta información del automóvil Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, la relación de la marca Porsche y la relojera suiza Tachoyer Es una de las más sólidas del planeta que va más allá de sus automóviles Y bueno, un vínculo que se plasmó en el mundo de la competición con patrocinios e incluso las unidades de potencia Fórmula 1 Como olvidar la época de los McLaren Tag en los 1980 Y por supuesto también en relojes bastante especiales Y pese a que los tiempos cambian, estas dos famosas empresas premium Siguen ofreciendo nuevas propuestas con tecnología adaptadas a los tiempos de hoy en día El nuevo reloj inteligente Tachoyer Connected Calibre E4 Porsche Edition es el ejemplo perfecto de esto Un modelo con un diseño bastante especial que según Porsche está inspirado en su nuevo modelo Taycan De hecho al ser Smartwatch llega acompañado con ciertas funciones que lo transforman en el accesorio ideal Para los dueños del coche deportivo eléctrico de la marca domicilada en Stuttgart Y bueno, pero hay que comenzar por su diseño Este exclusivo reloj basado en el Tachoyer Connected E4 Que tiene 45 milímetros Presenta un acabado con color negro que posee la caja de titanio El bisel de cerámica y la corona acero inoxidable revestida de caucho También con color negro Acompañado con todo ello con detalles en un color Frozen Blue Metallic Que según la mismísima Porsche está directamente inspirado en su modelo Taycan Y bueno, aquí el color negro con toques de azul también se aplica en su correa de cuero Con una cómoda y resistente base de goma Aunque en la caja también se incluye otra correa de goma En la parte trasera de la caja Se encuentra grabado un emblema Tachoyer por Porsche Alrededor del sensor LED de frecuencia cardíaca Que permite aprovechar cada una de las funciones de actividad física de este reloj Otro de los toques más especiales de esta versión de Porsche Es la esfera En forma de una pantalla que tiene 1,4 pulgadas Cubierta con un cristal de zafiro Que presenta un fondo inspirado en las placas de los circuitos impresos Y los trazados de competencia Y que posee un vistoso y animado efecto visual Que refuerza esa imagen tecnológica de este reloj Bueno, pero como decíamos Otro de los aspectos que hacen destacar a este reloj es su vínculo con el automóvil totalmente eléctrico de Porsche Y es que mediante la esfera y pantalla Y gracias a su sistema operativo Wear OS Se puede acceder a cierta información del automóvil en tiempo real Por ejemplo, se puede consultar el estado de la batería y carga Así como el kilometraje total Entre muchas otras cosas Esta función Estará disponible No solamente para el modelo Taycan Sino también Para prácticamente cualquier coche moderno de Porsche Concretamente según detalle comunicado Se habla del Porsche Panamera Los modelos G2-E2 Desde 2022 en adelante El Panamera G2 El 911 Los modelos 992 Desde 2022 en adelante El 911 Así como también el Cayenne Los modelos E3 Desde 2022 en adelante Cayenne E2-E2 718 Macan 2-3 Macan Y Taycan Para vincular este reloj con cualquiera de estos coches compatibles Se tendrá que conectarlo mediante la aplicación MyPosh presente En el sistema Wear OS del reloj Y poseer un Porsche ID Y una suscripción a Porsche Connect Entonces se poseerá cuatro indicadores El primero uno sobre la batería Tanto para los coches eléctricos Como los Tanto para los coches eléctricos Como los híbridos enchufables Otra que muestre los kilómetros de autonomía restantes Sean Sean que funcionen con batería O combustible El tercero un atajo A la aplicación MyPosh Desde la cual se podrá incluso ajustar A distancia la calefacción y el aire acondicionado del vehículo Y por último un cuenta kilómetros común y corriente Y cuánto costará exactamente este reloj bastante exclusivo De momento no se dieron precios para por ejemplo el mercado de España Pero ya se habla de 2.750 dólares Es algo así como 2.600 Algo así como 2.000 Algo así como Algo así como 200 Algo así como 2.640 millones de pesos chilenos Y bueno su estreno Está previsto para el siguiente mes de septiembre Y bueno con esto me despido Adiós que me fuera Chao 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 Chao